La generación de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo como era justo y no quería difamarla decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José hijo de David no temas acoger a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Hoy empieza la semana previa a la Navidad. Es la semana que en España desde el siglo séptimo ya se llamaba la semana de la esperanza. María de la O, la Virgen de la Esperanza, la Virgen embarazada. Según la tradición es la semana en que nuestra madre, la Santísima Virgen María, junto con su esposo San José, llegaron a Belén y no encontraron sitio en la posada. Bueno, si llegaron justo una semana antes o llegaron dos semanas antes, eso es de verdad irrelevante. Llegaron a Belén y no encontraron sitio en la posada y eso es lo que importa. Y desde muy antiguo, repito, en España desde el siglo séptimo, el año 656, si no recuerdo mal, ya el pueblo católico y sus sacerdotes ya contemplaban con asombro esa escena. Una mujer embarazada, en torno a los 16 años, a punto de dar a luz en una tierra extraña, acompañada solo por su esposo, quizá también joven como ella, sin su mamá, sin sus familiares, sin sus amigas y amigos y sin un sitio donde dar a luz, porque esperaba a su primer y al que sería su único hijo. Qué situación tan difícil. Y por eso las antífonas de las vísperas empezaban con el O. O tú, María. O tú. En una aclamación, pero que era de admiración. O tú, María. Y por eso la devoción de María, de la O, debido a que las antífonas empezaban así, con una O de admiración. La virgen de la esperanza. Porque la esperanza es la virtud que hay que tener, que hay que practicar, y es tanto más virtud, cuanto más heroica sea, es la virtud que hay que practicar en medio de la oscuridad, en medio de la noche oscura. Cuando no tienes motivos para tener esperanza, es cuando tienes que tener esperanza virtuosa, la virtud de la esperanza, porque cuando miras el horizonte y ves un espléndido sol, ves que no hay nubes, ves que todo te va bien y que los negocios prosperan, tu familia está sana y es feliz y tu país está en paz, y calculas y planeas y dices, bueno, esto, esto marcha muy bien, habrá otras personas a las que no le vaya bien, pero para mí esto pinta excelente. También en ese momento hay que vivir la virtud de la esperanza, pero no es igual. La virtud de la esperanza hay que vivirla en las noches oscuras. Y aquella fue una de las noches oscuras de la Virgen, una, la terrible, por supuesto, el Viernes Santo. Pero aquella fue una de las noches oscuras. Como fue una noche oscura esta que cuenta el Evangelio de hoy, cuando embarazada, ella o su mamá o su papá tienen que decirle a San José que estaba esperando el hijo. Y San José, dice el Evangelio, decidió repudiarla en secreto, es decir, decidió no denunciarla a las autoridades religiosas para que la mataran apedreada, que era el castigo que la ley establecía en un caso como este. Solo un repudio en secreto, sin dar motivos por el cual se repudiaba a la futura esposa, solo en ese caso se podía salvar ella, aunque quedaba con la lacra, con la huella imborrable de que era madre soltera, porque el futuro esposo no reconocía ese embarazo. También fue una noche oscura. Una noche en la que se jugaba su vida y en la que se jugaba la vida del bebé, la vida del que llevaba en su vientre. Apenas, por supuesto, una pequeña semilla, pero ya estaba Jesús allí, entero y vivo. Ya estaba el Hijo de Dios, encarnado. Es la esperanza. La que tenemos que vivir es la esperanza de la Virgen de la esperanza. Oh, tú, María, que subiste creer y esperar cuando todo te decía que aquello no tenía sentido ni final. Oh, tú, María, nuestra madre, sé tú nuestra esperanza y ayúdanos a tener esperanza. Porque la esperanza, dirá San Pablo, no defrauda. Y porque la esperanza nos tiene que mantener alegres. Que así sea.